¿Qué es la muerte de Martina? En tantas cosas duras que me ayudó a sobrevivir muchos momentos duros, mi querida Martina que estuvo conmigo de manera incondicional y que yo le di todo el amor que pude y que ahora puedo hacer este video y compartirles algo muy bonito que quiero compartirles porque ya estoy empezando a procesarlo de una manera un poquito más tranquila y bueno pues por eso quiero hacer este video. Quiero compartirles un poema de Thich Nhat Hanh, un monje budista vietnamita que para los que lo conocen pues era una maravilla de ser iluminado y que escribió pues muchos poemas entre ellos este que me encanta que habla de la muerte y de lo que para él era o es la muerte que se llama A Cloud Never Dies, Una Nube Nunca Muere. Se los voy a leer rápidamente, es muy cortito. Para toda la gente que esté pasando por algún proceso de pérdida de algún ser querido, así como yo, a mí me ayudó mucho a empezar un proceso de sanación. Este es el poema, se llama Una Nube Nunca Muere. Es como una nube en el cielo, cuando la nube ya no está en el cielo, no significa que la nube haya muerto. La nube continúa en otras formas, como lluvia, como nieve o como hielo. Así que uno puede reconocer a la nube en sus nuevas formas. Si estás muy encariñado de una nube hermosa y si tu nube no está más ahí, no deberías estar triste. Tu amada nube pudo haberse convertido en lluvia llamándote querida o querido. No me ves en mi nueva forma y entonces no serás golpeada o golpeado por la pena y la desesperación. Tu ser amado continúa siempre. La meditación te ayuda a reconocer su presencia constante en nuevas formas. Nuestra naturaleza es la naturaleza sin nacimiento y sin muerte. La naturaleza de la nube también. Una nube no puede morir nunca. Una nube puede volverse nieve o granizo o lluvia, pero es imposible para una nube pasar de ser a no ser. Y eso es verdadero para con tu ser amado también. Ella no ha muerto. Ella continúa en muchas formas nuevas. Y uno puede mirarla profundamente y reconocerla en uno y alrededor de uno. Mi Martina preciosa, te voy a extrañar siempre en la forma en la que estabas, pero ahora estás en el aire, en los árboles. Sobre todo en este árbol. Y pues nos vemos del otro lado. Lo que sea que eso signifique, te quiero con toda el alma. Y gracias por todo lo que me diste. Y gracias por ver el video.